¡Ok! ¡Hola! Y bienvenidos fans del B-Game, sobre todo estamos aquí en Teoría, estamos en directo Into the Bridge, continuando donde lo dejamos. Nos toca hacer a los titanes gélidos que ya fallé una vez, perdí a todos los personajes porque es un desastre esto. ¿De verdad me interesa que tengan más uno de armadura o quizá me interesa otra cosa? Otro de atacar tiene una capacidad de movimiento gratis, el blindaje, puede volar una energía, actuar dos veces, los que requieren energía no molan nada, tío. Iniciar turno una vez más cada batalla, a través de unidades enemigos, eso está bien, tener un ataque de cuerpo a cuerpo de dos de daño. Tampoco te creas, eh. No sé, vamos a ponernos al de siempre, que más o menos lo controlo y nada, ya está, a intentarlo. No hay otra cosa, titanes gélidos, esta la tengo que ganar, sí o sí, por eso el anterior intento no lo subí, porque además perdí como en la tercera isla. Esta la tengo que ganar, sí o sí, por el simple hecho de que... Uy, perdón. Por el simple hecho de que... De que, lo dicho, necesito ganarla para conseguir ya la última de las... De las charlaturas estas, tener la última de las estrellas. Uy, esto está lejos. Un, dos, tres... Y me queda esta, pues entonces vamos a hacer un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Va para allá. Bueno, no lo he dicho, estos están... O sea, tienen sus cosas. Este está muy bien, pero... Este congela, ¿vale? Y un enemigo congelado simplemente se considera... Uy, a ver, espérate. Vale. Un enemigo congelado se... Uy, voy a llegar. ¿No voy a llegar? ¿En serio, tío? Tan mal me he puesto ya. Tan mal me he puesto. Nadie llega hasta allá. Puedo matar esto. Este puede... Ojo, fíjate, ¿eh? La fantasía, ¿eh? De lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Vale. Entonces, este, ¿cuál es la cosa? ¡Hola, Korey! ¿Cómo te va todo? Ja. No es como si tuviese dicho que hicieras esto, ¿no? Bueno, muchas gracias por la raid. ¿Me queda alguien más? ¿Me quedas tú? ¿No has pegado, en serio? Ah, vale, no. Pues no, no ha pegado. He visto que, jolín, cuando te ha hecho raid el señor este, has llegado a tener... ¿Cuántas? Veintipico personas. Bastante guay, ¿eh? Muy bien. Te ha bocado súper seca. Hidrátate, hidrátate. Me he puesto súper nervioso. Muy guay. Yo creo que nunca he llegado a tener veintipico. Así que, enhorabuena. Muy chachi. Uh, ¿puedo poner esto aquí? Ya, pero me como una mierda. Bueno, luego está el problema de este, que es el que se tiene que curar cada vez. La primera vez, me llevamos veintipico. Qué guay. Y además, luego los seguidores que te lleves de ahí, o sea... GG. ¿Estás tirados? Es que tirados. Entonces, tampoco me interesa hacer esto. Lo que voy a hacer es hacer así. Esto se va afuera. Eh... A ti te pego y te mato. Y no me atrevo a... Estaba recordando todo el tiempo a ponerle bien. No podía porque me temblaba la mano. Qué mal, ¿no? ¿Puedo echar fuego aquí? No sale fuego, ¿verdad? No sale fuego. No sé. Yo es que lo único que me he fijado... Yo estaba narrando los ratones. Que nos lo hemos pasado súper bien. Se ha pasado rápido. Nos estaba súper bien con los ratones. Lo único que me he fijado es que... Mira, esto podemos poner aquí. Y hacemos así. Que es lo único bueno que tiene este... ¡Uh! Bueno, pero te quemas. Lo único que tiene este bicho. Y que ahora podemos hacer así. Eh... ¿Qué te estaba diciendo? Eh... Que lo único que he visto es que había alguien en el chat como poniendo cosas muy raras todo el rato. En plan, insultándole todo el rato al... Al... Al tote este. Pero bueno, vaya que... Supongo que serán amigos. Pero bueno, de aquí a Sirio... Yo, ojo, ojo. Si al final acabo haciendo el canal de Rory y todo esto... Eh... No es un secreto, creo yo. Eh... Una entrevista a Sirio no está tan lejana. Así que ya veremos. Mira, el truco es... Claro, pero esto no me vale nada. Eran viewers suyos, claro, claro. Pero oye, muy bien. Esto no gana. Esto lo estoy haciendo un poco sin pensar, pero porque tampoco hace falta. Estos primeros niveles son difíciles. Luego ya me pondré a... ¿Me va bien? No. Luego ya me pondré a concentrarme bien. Eh... ¿Tenía que hacer alguna misión extra? Ah, vale, no. Solo defender el ardillero. Vale, tengo que fijarme. Por ejemplo, cuando no me fijo me como una basura. Estoy bastante contento. Me alegro, me alegro. Me veo el fin de a tope. Ah, beck volátil. Qué asco. Qué asco. Bueno, lo puedo congelar. En esta está bien. Ojalá entender este juego. Es muy difícil de entenderlo si estás viéndolo, si no lo estás tocando. Eso lo sé yo. Es simple, pero no. Es muy difícil ver... O sea, es muy difícil entenderlo si no estás jugando. Te lo digo yo que a veces me he visto... O sea, para revisarlo me veo en mi propio vídeo, veo la situación y no la... Yo tampoco la entiendo. Eh... 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 Vale. Lo dicho, es muy difícil. Voy a pasar de este y vamos a liberar a este. Luego, a lo siguiente, a lo mejor le puedo tirar al agua. Hay mucha agua, al cual me gusta. Vale, a este le puedo tirar al agua. Ah, no, no le voy a poder tirar. Claro, vas a liberar al Bec. Pero el truco sería... O sea, no, realmente el truco es... Congelar a esta para que se muera. ¡Ah, no se muere! Se congela la casilla. ¡Uy! Pues eso me ha fastidiado. Ahí es mi plan. Maravilloso. Ah, intercambio uno por uno. Me largo. Me alargará. OBS me tardan en actualizar los viewers. Porque no me salen tus seis. Me salen... Los de siempre. Ojo, es que se han ido instantáneamente. Conforme me ha hecho larga y se han ido. Puede ser. Ahí salen, ahora salen. Vale. Me salen cinco. Tardan, sí. No, en OBS. OBS tarda. No sé bien por qué. Vale. Esto aquí. Fuera. Ha tirado un poquito de arde en medio. Hay que comprarse sí o sí la... La cosa que hace que cuando se cura uno se curen todos. Eso es muy importante. Al final tenemos un montón de bichos, tío. Porque estos no hacen tanto daño. Bueno, que liberen al Beck me da igual ahora. Eso no me gusta. Una amenaza, dos amenazas, tres amenazas. Cuatro amenazas. Ah, cuatro amenazas. No voy a poder suplirlas. Bueno, sí. Sí, sí que puedo. A ver, poco a poco. Sí, sí que puedo. Vale. Esto aquí. Suplimos dos. Esto fuera. Esto aquí. Congelamos a esta. Te vienes aquí y la echamos fuera. Done. Al final se me quedan muchas no muertas. Porque tienen mucha vida. Es que esto al final termina con una cantidad de vida. Se oye bien, ¿no? Todos los niveles de audio y todo esto está guay. Satélites. ¿Cómo no? Va fino. Pues eso. Y eso que tengo el micro apartado. Porque como no tengo la mesa. ¿Has visto que me he cortado el pelo y la barba? ¿Has visto que ahora estoy guapo? O eso dicen. No estoy guapo. Nunca estoy guapo. Está sexy. Qué asco. Esto es un asco, tío. Porque no lo puedo parar. El cajón que decía. Sí, era el que tenía aquí abajo. Mejor cajón del mundo. Este lo he comprado en base de micrófono. No, no. Me va a comprar un nuevo cajón. Algo que me permita hacer el mismo uso. Porque es que me muero. Lo necesito para poner cosas de mesa. O sea, necesito una mesa ahí abajo. Si te han acostumbrado a ella, que es que no concibo no tenerla ahora. Esto es un asco, tío. Bueno, no. Pues lo que voy a hacer es congelarte. ¡Ah! Fíjate qué mierda, ¿eh? Bueno, no. Pero lo puedo hacer así. Pero esto empujaba. ¡Me cague en la mar! Estoy tontísimo. No lo he calculado bien. Toma. ¡Qué suerte! Ahí se regeneran, tú. Ahí se os coméis los satélites. Este sale. No me importa entonces ese golpe. ¡Ah! ¡Qué mal que esto afecta edificios, de verdad! No, vale. Te voy a congelar. Le puedo congelar desde aquí. Lo cual está bien. Y tú te quitas de en medio. Lo primero tú matale. Una vez. Tú te quitas de en medio. Y ya está. Porque este le va a pegar un golpe, pero no pasa nada. Sobrevive el satélite. Es un cohete tocho. Joder. Joder. Joder, chaval. De verdad. Bueno, no. Este se ha quedado. Que está. No hay que hacer nada, ¿no? Solo salvar a los satélites. A los satélites salvar. ¡Ay, no! Me puedo quedar ahí. Bueno, ya está. Nadie llega para pegarle al bicho este. Así que fuera. No me importáis. Creo. No puedo matar a nadie. Se ha acabado. Otra cosa. A ver si me la paso esta ya y me lo quito de encima. Y ya podemos... Además el croma no sé por qué. Hoy se ve especialmente... O sea, hoy no se ve especialmente mal. Lo que pasa es que también yo... El fondo es oscuro. Yo brillo mucho. Vale. Menos de cuánto daño me. Patrillas de emergencia. Hoy se viene el croma pero le falta luz. Pues no sé. Aquí está la luz encendida. Me puedo poner el brillo. A ver un momento. Filtro. Fondo croma. Contraste. Más y mejor, ¿no? Un poco subidito. Es que ha brillo demasiado. Es que es una... Es el hombre sombra. Es una mierda la luz esta. ¿Y si la quito? Si la quito estoy en la penumbra absoluta. No sé cómo hacer... Cómo hacer que esto se vea normal. Supongo que mirando hacia allá. Pero vaya que sí, que es un asco. Te falta un poco. Defende tu cara. Me faltan muchas cosas. En esta vida. Pero no las puedo tener. Te voy a poner aquí. Me faltan muchas cosas. Oh, no. Cápsula. ¿Qué no tiene que hacer? Dañar al mech. Vale. Tonto. Está muy bien que no vean las bombas. ¿Esto se carga la bomba? Sí, ¿verdad? Recordemos que podemos congelar edificios. Una vez eso me salvo. No me acuerdo en qué partida. Congelar el edificio me salvo de algo. Tonto. Uy, chaval. Cuánta gente, tú. De verdad. Casi que le pueden. Espera. Ah, no llega más lejos. Voy a decir que le pueden dar por culo a este. Porque total. Ahora se ve un poco mejor. Más o menos. Tonto. ¿Y tú por qué no puedes? Buah, te la he tirado al agua. Al agua. Y... Tú aquí. Tú aquí. ¿Me ha hecho daño el mech? ¿A cuál? Ah, a este. Bueno, da igual. Es que este es el problema. Es que no puedo ni matar a estos. Nada. Ya está. Y eso sería todo. Voy a ir a hacer cosas. Luego me paso. Hasta luego. Que te vaya bien las cosas de hacer. Ojalá tener tiempo para hacer trabajos. Trabajos de clase. Te has pasado tan entera jugando, cabrito. Pues jodonda. Hablando con el señor este. Y farmeando. A ver. De hecho, primero hacemos... De clase. Primero hacemos trabajos. Y luego a las seis y media charleta. Es que este tenemos que tirar enseguida en medio. Es que es un escorpión. Me va a atrapar, ¿no? ¿Cuánto movimiento tiene? Un, dos, tres. Te voy a quitar de aquí. Para que vayas por este. ¿Te pongo aquí? No, es que me va a atrapar luego. Y a ti te pongo por aquí. Y rezamos. No, de hecho, a ti, a ti. Vale. A rezar. No sé. No te da focus para hacer trabajos en ese momento. Es como lo feo, ¿no? Que tu asignatura sean solo trabajos. Vale, he cometido un error. Muy grave, además. Grandísimo. No puedo congelar a este tío. Bueno, puedo congelar esto. El truco es... Tiene un, dos, tres. ¡Uuuh! Me gusta. Vale, espérate. Aquí lo estoy primero. No, espera. No vamos a congelarnos si no es necesario. Ah, pero le... Vale, 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 vale. Vale, vamos a aprovechar la congelación. Vale. No le he quitado mucho. Le tengo que pegar escudazos. ¡Ay! La regeneración. Le tengo que pegar escudazos ya mismo. Ha vuelto a hacer lo mismo. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No vamos a matar al líder escorpión, ¿eh? Es que es una mierda, tío. Tener que... Es que es una mierda tener que sacrificar un edificio. Pero lo voy a sacrificar. Sí, porque es que si no... No estoy haciendo nada. Tampoco me puedo mover. Que se mueve muy poco, ¿eh? Ah, está atrapado. Pero no puedo disparar el primero. No me gusta esto, ¿eh? Lo mato. No me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Te tengo que quitar en medio y congelar a alguien y este destruye este edificio de aquí. Joder. Pero al final... No vamos a matar al escorpión. Creo yo, ¿eh? Sí, me fastidio un montón, pero es que no puedo. O sea, me merece la pena sacrificar un montón de golpes para hacerle un montón de daño al escorpión. Es que no lo sé. ¿Por qué sería reventar a este? Lo primero. Para que este general CJ tiene demasiada vida. No vamos a matar al escorpión. Vamos a ignorar al escorpión. Yo creo, ¿eh? Y lo siento. No puedo, o sea, no puedo matarlo. Es que se está regenerando todos los turnos y no tengo daño. Es que parto sin daño. Estos mechs no tienen daño, tío. Ah, jolín, de verdad. Se lo van a cargar a este. Porque pegarle a este no es que no hace nada. Ay, de verdad. O sea, tendría que reventar a aquel. Para que pudiera tirar. Para que pudiera tirar, ¿sabes? Para poder salvar. Para poder congelar a la torre de... Para poder congelar a la araña esta. Pero tú estás muerto. O sea, tú te vas a morir. Porque ahora no te puedo mover. O sea, es que se va a quemar. Bueno, te aguantas solo un turno. Pues es imposible matar al escorpión en este. Aquel se tiene que... Esto me parece una barbaridad, tú. ¿Podemos salvar algo? Es que si le meto al regenerador... No podemos salvar nada. ¿No rompe el hielo esto? Sí, ¿no? Sí que lo rompe. Como mínimo... Podemos congelar a uno de estos. Es un poco un desastre esta composición. Esta es muy jodida. Hemos perdido tres. No hemos conseguido matar al... Ah, hemos perdido cuatro. No hemos matado a la araña. O sea, que tenemos que empezar a gastar puntos. Muy mal, muy mal. Muy feo. Hay que subirles el daño ya. Nos hemos protegido a la torre, pero... Joder. Uno y seis. Es que seis no es nada, tío. Esta está muy bien, pero no tenemos a nadie de la clase de ciencia. Y esto no vale de nada. Me pillo dos. Y como un loco. Me ha pillado dos y como un loco. Como un loco. Ahí tengo que comprarle otra arma. Porque es que esta no me gusta nada. Me parece una basura. Vale. Defiende la explotativa bomba. Es que me la van a tumbar. Es que es muy difícil en este que no te... O sea, el hielo está bien, pero es que al final es eso. Se queda, se queda... La teoría es esa, ¿no? Que este congele y entonces este le libere. Pero vaya. Es la teoría. Está bien. O sea, el... A ver, espera. Estoy tonto. A ver, reinicio, reinicio. El plan es... El plan es... O sea, lo tenía en mi cabeza, pero luego se me ha olvidado. El plan es utilizar muy inteligentemente las cosas que tienes. Y sobre todo esto. Este tío es infernal. No, espera. No, espera. Y ya. Al menos ahora pega tres. Y el otro también pega tres. Ahora pegan tres. Que mira, oye. ¡Ay, Dios! ¡No! Bueno, pero mías. Estáis en buena posición aquí. Creo. A ver. Sí. Vale. Llego a matarle, ¿verdad? Ya me queda este. Que no puede hacer nada. Salvo esperar pacientemente a que llegue su momento. Porque no le quiero... No quiero congelar a este porque... Prefiero que le siga uno de daño. ¡Ah, qué cabrón! Nadie llega hasta ahí, ¿no? Ah, sí, sí que llegas. Jolín, cuánto movimiento tienes. Mira. Y otra cosa. Uy, cuidado. Que no está mirando la vida a este. Que no se ha movido. Hombre, si pierden un turno atacando a sus amiguitos, pues mira, oye. Casi que mejor. Como que da igual, ya. No sé. A ver qué pasa. Se van a liberar un montón de Vex, pero vaya. A ver, está como bien, ¿no? Que pierdan ellos un turno liberando, pero claro. Lo que pierdes de un lado por lo que pierdes del otro. Por lo que ganas del otro. Tenemos que comprar electricidad. Ah, el ganchico. Oye, mira, es una buena... Es una adhesión, como mínimo. Uy, espera. No. Espera, 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 espera. O sea, el galfero tiene ya. Lo de escuda liada no lo quiero yo para nada. No, no voy a hacer trenes. El tren no se puede jugar. Este mejor. No, no pienso hacer trenes. O sea, no. No con esta composición. No. No. No va a pasar. Es matarse. No voy a hacer trenes. Cabritillos. ¿Cómo podéis... Llegar tan lejos? Jolín, por suerte este tío se mueve muchísimo. ¡Ah! Tú. You. No veo una forma bonita de hacer esto. O sea, lo que quiero matar es a este gamberro. ¡Ah! Es que no llegas hasta allá. Bueno, sí, vamos a hacer algo normal, ¿no? Este revienta a este. Este se carga a este. ¡Ay! No se lo carga. ¡Qué mal! Bueno. Ah, mira. Tenía que bloquear Beck. Pues mira, perfecto. Jolín. De verdad. No puedo liberar aquel. No puedo disparar allí. Mira, puedo hacer esto. Genial. Y aquí hay un Beck que liberamos. Esto por aquí. No. Estoy tonto. Me vengo aquí. Hacemos lo mismo. Y además reviento a este. ¡Ay! No lo mato. ¿Por qué tiene tanta vida este bicho, tío? Porque es el grande, ¿no? Vale, ya hemos bloqueado tres. Ya no podría hacer falta que bloqueemos más. ¡Buf! Se me ha dado a liar. No. Estacia dos. No, da igual. Se muere por esto. Pum, 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 pum. ¿Congelo a alguien? ¿O no merece? A este. Para que no me suelte otra... Otra pelota luego. Tres enemigos, ¿no? Vale. Tres enemigos y tenemos a dos... A dos... Bueno, vale. Pero solo hay dos atacantes ahora. Eh... Espera. ¿Lo matamos? Sí, claro. Seguiría cuánto daño hacen ahora. Y este nos da igual. Pues mira. Chachi piruli. ¿Qué bien ha ido? Mientras siga yendo decentillo. Pero es que luego es eso. ¡Bua! No hemos pillado ya la primera. Mata a siete enemigos. Por dos estrellas. Voy a guardar. Por el momento necesito armas nuevas. No me hagas al VEC. Lo podemos congelar. Y batería de emergencia. Ah... Nos podríamos hacer las dos. Es que esta no la voy a hacer. Me podría hacer esta y luego esta. Es que aquí... ¿A qué me la estoy jugando? Que es mucho bicho, eh. Es que empezamos con cuatro enemigos. Uno de los cuales probablemente sea un... Armaduras de estos. Me la juego como un loco. Voy a perder. Joder, chaval. Perfecto. Cosas con las que lidiar. Mi idea es congelar al grandote. Pero claro, es que tenemos... Es que está muy feo. Tenemos el ataque de este. El ataque de este. El ataque de este. Y este ataque. Estructuras... Estructuras... Tres. Sí, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Es lo único que Al menos Hemos bloqueado aquí Mata a 7 enemigos Mira, no sabe que se está muriendo Ah, gamberruzo Ah, no llego Es que el plan era hacer así Ah, pero no No haríamos nada tampoco No puedo hacer nada con ese Sí, puedo usar el ganchico Para quitarlo de en medio Ven para acá Deja de molestar Yo tengo pocos ataques Que ganan realmente mucho daño Todo es... Uf, a ese me lo van a atrapar Ahora mismo Me gustan todos esos Tal vez que solo están haciendo daño A mis personajes Tanta vida tienes Podría hacer esto Que está muy chulo O esto Yo daría esto Porque luego revientas a este Ay, no, le cancelamos Espera Vamos a intentar Hacer otra cosa Porque veo muchas posiciones En las cuales se infringe daño Y mejor puedo intentar aprovechar eso Para congelar a alguien Y que alguien me descongele Pero no nos podemos olvidar de este tío Porque si yo hago esto Claro, no hacemos nada No le suelta, ¿verdad? Creo que no Pero si hago así Sí que lo suelta Y además revienta a este Así que esto está mucho mejor Porque este revienta a este Así que tenemos uno menos Esto lo puedo quitar de en medio Vale, está perfecto Mira, esto viene aquí Pegamos a este Lo matamos Este viene Ah, qué mal Pues no me ha salido Como esperaba Puedo congelar a uno Pero no me ha salido Como esperaba No debería O sea, no debería congelar Porque necesito matar Necesito matar gente Así que no debería congelar Me voy a quedar aquí Para la siguiente molestar Pero no Es que mi plan era venir aquí Entonces congelar a esa uno Y luego este me libera Pero no No me libera ni un poquito Voy a congelar aquí Mira, voy a congelar aquí Solo para Protegerla Y yo creo que simplemente Por la cantidad de enemigos Que tengo que matar En el turno que me queda No voy a matar a los A siete Bueno, me quedan tres Porque este revienta a ese Me quedan tres Pero es que no No voy a conseguirlo Y le pones escudo ahora Me tengo que encargar Además, a ese le tengo que congelar Sí, le voy a tener que congelar Si es que es eso Físicamente no No tengo daño Para matar a nadie Este no hace nada de daño Entonces no puedo matar Puedo comer Puedo perder dos de energía Y mato a uno Ya Pero entonces ¿Qué estamos haciendo? O sea, puedo matar a uno con este No, pero no estamos haciendo No, no estamos No nos vale de nada esto Porque esto es igual Este no mataría No, no, no Ya está igual Le congelamos Y ya está Si es que total Al final Si no No me voy a congelar Me he congelado dos eléctricos Y otra cosa Pero Estos Tienen muy poco daño Sus ataques O sea Te ponen muchos enemigos Te ponen muchos enemigos Para lo poco Que la crismo mejora Hay muchos enemigos Hay mucha Hay mucha cantidad de enemigo Para lo poco El poco O sea, haces Si, tres de daño Lo haces concentrado Pero es que si tienes Cuatro enemigos De los cuales Uno es De Mira, esto está bien Porque puedo tirar Y ya está Esto está Esto está bien Porque hago así Y otra cosa Casi mejor Congelo a este Porque se va a morir Cuenta como es que se muere Si se cae Si, si Tú protege a ese Esto lo podemos hacer Si Si, si Liberale si quieres Ah, vaya Que no puedes Vale O sea, realmente Solo hay Solo está este Que da igual Se muere, ¿no? Vale, si, si Se mueren estos dos Que cuenta Vale, vale Chachi Tampoco estoy pillando Héroes Entonces tengo muy poca gente Subiendo de nivel No, si es que no No puedo ponerme Nada de esto Es que es eso, tío Un turno lo tienes que gastar En reventar a este Otro en reventar a esta Madre mía Llego a esta No llego a esta Evidentemente Claro Perfecto Cambiarle Cambiarle Es que de verdad Es que no puedo atacar A nadie Con esta De verdad Esto va a sobrevivir Porque es que Tiene muchísima vida Tenía que pegarle Tenía que pegarle Golpes con este Todo el rato Y es que no puedo No me da Para darle Así has hecho Lo mismo Además, ¿eh? Hijo de puta Voy a hacer lo mismo Vaya Esto Esto es un buen plan Congelar la La torre Los de dentro No estaban muy por la labor Pero Pero oye Pero bueno ¿Qué ha pasado? Giro la cabeza un momento Ay, me la van a matar Ah, qué bien Qué bien Está muerto Jolín ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿De verdad? Está muerto O no Espérate Me va a llevar Me va a llevar Muchos golpes O sea Me va a llevar Muchísimos golpes Eso seguro Estoy pensando Cómo hacer esto Así la matamos Ya Vale ¿Y luego qué? Es que mejor me interesaría Venir esto aquí Congelar aquí ¿Y qué? Congelar aquí Y Y Y luego ¿Qué? Es que alguien Le tiene que pegar a este Alguien tiene que Dañar a este ¿Cuánto momento tienes? Tres Un, dos, tres Tú tampoco llegas Esto Esto tiene que ser así Con este aquí Congelar a aquel Porque si no Ya hemos perdido La corporativa Ya no hay nada que hacer Pero entonces Entonces no voy a matar A la A la No, es que Todavía voy a perder A este tío Vaya Porque no es que Me pueda agarrar A ningún lado ¿Y tú qué haces Entonces? Es que de verdad Uy, es que rabia Hago así Para apartarlo Dejadme todos aquel Entonces no estamos No estamos haciendo nada Salvamos a este piloto Que total ¿Qué hace? ¿Más te defensa la red? Pues mira Oye Que le ven por poder piloto Jolín Qué barato Puse lo del VIP Puse súper barato ¿Cuánto movimiento tienes tú? Tres Un, dos, tres Un, dos Ah, bueno Puedes pegarle a este Y tú congelas Pues mira Yo que ese es un plan Tú te mueres Llego hasta allá ¿En serio? Claro, pero nos da igual Un, dos, tres ¡Ojo! Ah, no, no, no No, no No porque No porque Un, dos, tres Claro, no porque Barato me ha costado Para el Steam Guadalos puntos 5.000 no es nada No es nada Así que Mira lo poco Que veis mis streamings 5.000 no es nada Sí que O sea Vale Tú has atacado ya O sea O sea Le podemos salvar ¿No? Tú congelas Al que está Atacando la torre Y tú le salvas Perdemos una energía Dos de energía Pero salvamos Al, al Al tío Dos de energía Perdido No Es que no quiero perder Tanta energía Eh ¿Cuánto hace esto de año? Tres No Fuera No me voy a complicar la vida Ya está Perdemos a uno de los robots Ganamos la torre Uno de energía perdido Bueno Uno de energía Y uno de los robots Ah y tenemos Claro Tenemos a este congelado O sea que No vas ni a llegar Ah vale Ese sí que vas a llegar Pues nada Tenemos que salvar A estos dos Porque tú No puedes hacer Absolutamente nada Otra cosa Ojo Qué suerte He tenido Creo que porque todavía Se aplica la energía De red Del que está muerto Todavía no se ha hecho El cambio Sí pero no me dan No me dan La isla completa Guau Eso está bien Me compro esto Que si no No puedo comprar dos Estas Es que si no Es que no me vale Para Pues mira Oye Así que nos vamos Ay Pues mira Espera ¿El garfio es de tu clase? De clase bruto Ay dios Espérate No 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 Espérate entonces Vendo el garfio Pues Ay Vale Espera Deshacemos todo Vendo el garfio Me compro esto Y dos de estas Te lo he cambiado Pero no sé que es O si es cosa mía Eh Es cosa tuya No sé que estás hablando Quedan dos El escudo me da igual La barba No sé No sé de qué estás hablando Yo estoy igual Estás sexy ángel Que no Que no Que estás Que estás confundida Gemma Vete a Vete a tomar algo Un dos Tres Cuatro Voy Vengo Me vengo por aquí Hago este camino Mentira Cerdo Que no Que no Que no sé De qué me estás hablando Gemma No me voy a sentir loca Pero que no sé De qué me estás hablando Yo tengo la barba igual Hijo de puta Tengo un plan No No llego hasta donde quería llegar No llego hasta donde quería llegar Claro Esto no me interesa ¿Qué hacía esto? Hace un día Un día Te has cortado la cara Te la has cortado Tenía más nada Que no Gemma Que no sé De qué estás hablando Yo no me he cortado la barba Yo para que me la vaya a cortar Hago esto No, si es que destruyo igual No, si es que no No voy a hacer nada Con este tío Lo voy a mover por aquí A ver si luego puedo hacer algo Que no me he cortado yo la barba Yo para que me voy a cortar la barba Ay, sí que me la han puesto en benérico Pues que asco Ah, mira No hace daño, ¿no? Vale, no El veneno no atraviesa Espera, espera, espera Vamos a utilizar Es que como luego nunca utilizo esta mierda Vamos a utilizarlo ahora Ay, no Pero lo reviento Porque lo empuja demasiado Mi barba está igual Joder, no estoy envuelto Me queda un turno Vale Bueno, dos Uno Uy, que se me muere Verás Se va a poner justo donde no le pueda dar Ya verás Ay, si es que nunca lo puedo usar De verdad Que poco versátil que eres De verdad, hijo mío De verdad, de verdad, de verdad Pero el número de VIPs que podemos tener Está como muy limitado Ay, las fábricas de robóticas Dan un asco Que lo flipas Que echan robots Por algún motivo Que no entiendo Pero mira que cantidad de gente hay aquí Los tengo que separar Porque si no Me los atrapa, tío A todos Que me atrapa a uno Ah, de verdad Qué ganas de morirme Claro, porque no vaya a ser Evidentemente Perdemos uno de energía Y me mata aún así Es que me va a matar O sea, bueno Esto hay que hacer así Sí o sí Pero para eso Tengo que hacer esto O esto Que igualmente rompemos O esto Sí Esto hay que perderlo Bueno, yo qué sé Mira Ya A tu rollo No Vamos a matar Al 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 chupatintas Este Y que a este Le liberen Deja de subir ¿Por qué Saca robots? Es que no tiene ningún sentido No te mueve Ah, no llego Oh, esto está muy bien Porque este pega Se carga este Esto lo vamos a quitar De aquí en medio Ah, bueno No hay edificios Esto está bien Ay Ay, no 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 ¿Qué fallo ahora? Espérate un momento Ojo, ojo Liberamos al hielo Con esto Pero claro, entonces ninguno de los dos movimientos Ha servido de nada No puedo liberar el de hielo Sin meterle un costalazo que lo reviente Ojo, pero puedo hacer Uh, espérate A ver Pensando, eh Genio pensando No, ya, claro Pero no estamos Al final me va a pegar este golpe Este rayo sí que me lo va a pegar Por como están dispuestos, ¿no? A ver, sí que puedo Mi plan es Este mata a este Este Dispara Mata a este Ah, vale No, no, no No, no, no Vale, vale, vale Lo podemos hacer mejor Mira, este mata a este A ver Si está en mi cabeza como yo creo Este mata a este Y este Que va a decir un golpe Congela el edificio Que se rompe Pero No muere nadie Vale Hemos liberado a otro Lo cual está muy mal Ya todos tienen más vida ¿Por qué hacéis daño a la mano Que os ha de comer? Bueno Tu acción está limitada Ah Maldito robot Bueno, espérate Claro, pero no Si de verdad Quisemos hacerlo todo No matamos a aquel Es que este está muy mal puesto Vale Vale, a ver Solo perdemos uno De esta manera Ah, no, no, no A ver Vale, perdemos uno aquí Vale, hemos perdido uno Bueno Yo que sé Qué rabia que este Haya ganado vida En el último momento Pero El ok Tiki, tiki Joder Mis primeros dos Saca cinco edificios Del hielo Mata menos siete enemigos Ah Me vais a atrapar Es que sois asquerosos O sea Saltan donde les dé la gana Entonces da igual Saltan donde les dé la gana O sea El truco es que Al principio Empiecen a sacar gente Del hielo ellos Y luego ya te ocupas tú Pero claro Matarse enemigos Y sacar gente del hielo Son cosas que están Una en contra de la otra Pero bueno Mamberro No me das esto No tienes edificios Para pegar No No tienes edificios Para pegar Fíjate Y eso que No No vamos a matar a ese Porque sí que me interesa Mira Así mejor Sacamos dos edificios Del hielo Matamos un enemigo Esto Le vamos a dejar así Para que descongele este Vamos a matar a este O no Vale No Claro Claro Vamos a matar a este Y tú Congela A El edificio Evidentemente No sé Aquí mismo Y así Lo Lo sacas Bueno Pero esta posición Está muy bien Porque Mira Perfecto Tú saca Sí Saca de ese edificio El hielo Me gusta Creo que es una cosa Que deberías hacer Me queda uno El último puede ser el difícil Porque están como muy apartados Ah no Mira Me lo vas a solucionar tú Ay Qué mono Cómo me quiere Fuera No voy a meter un edificio Sin querer Jolín ¿Por qué al mismo Los dos? ¿Qué os ha hecho? Ya solo por Por funfuña Otra cosa Claro Pero es que Ahora el que viene Va a ser una cosa De Ey Hola Buah Qué inútil eres Pero me has defensa La red O sea No voy a ponerle Eso ni loco Defiende los robots Y hay mucha gente Hay una gran cantidad De gente Hay algo de esto Que pueda poner Más un uso Qué guay Si total no lo uso Pero mira Ahora lo puedo no usar dos veces Madre mía Cómo estáis Pero si no os vais a poder mover Siquiera Me lo van a tirar Cien por cien Y qué hago Yo qué sé Por ejemplo No sé Tengo mucha fe yo en esto A ver si os robo O sea Que pongan buenos Buenas estas de congelación Los robots Guau A la siguiente Os movéis Si quiera Me cago en mi madre Bueno Vamos a perder La fábrica de robots Y al robot El laboratorio de defensa Y al robot En la primera Porque no llego Con nadie ¿Verdad? Esto es una Esto es una mierda ¿Eh? No puedo No puedo liberarme No puedo hacer nada Con este ¿Cuánta vida tiene ese? Jolín Tengo una burrada Así que podemos liberar El robot En realidad Me como cinco ¿Eh? Haciendo esto Me como cinco Qué guay Y ya está ¿Destruir una araña Para A cambio De decir un golpe Pues yo que sé Ya me lo comeré La araña Echad Por favor Moveos un poquito Haced Congelar Un poco Aunque sea Alguien Gracias Aunque haya sido El más inútil No, Oliver Es más gente Por favor Bueno, vamos a fingir Que esto Está destruido Vale ¿Qué hago yo? Reventar Reventar aquel ¿No? Como mínimo No hay ningún lugar Amenazado Donde pueda ponerlo No puedo congelar aquel No puedo congelar aquel Y este Claramente No llega a ningún sitio Aquí en congelo Que me interese Poder congelar a la araña Pero no le salvamos Le perderemos en el siguiente turno ¿Verdad? Yo lo haría Yo congelo Ah, no Si es que no puedo congelar a la araña No hay ninguna posición Buena Bueno, puedo congelar el edificio Lo cual es una chorrada Como un piano Desgraciadamente ¿Y a ti qué hago? Si otra vez Tengo que empujar Con una pelota Ay, pero si me empuja Lo mato Pues te tengo que congelar Pues ya no hay lugar A duda Te voy a congelar A la A la cacharra esta Y te voy a liberar Porque la otra opción Es reventar a la araña Y no me convence En absoluto O O bien Uh Espérate Look at this Look at this Mira este plan Mira este plan ¿Qué te parece? Este plan ¿Qué te parece este plan? ¿Qué te parece este plan? Apunta para arriba ¿Qué te parece este planecito? Lo he visto luego Pasa que este Se nos queda chungo Hemos liberado a este bicho Pero bueno Los robots en teoría Bueno, claro No van a poder salir Bueno, este sale por aquí Y este Sí, sí que salen ¡Ay! Tonto eres ¡Ay! Bueno, todo eso me da igual De hecho son malos Y ahora tú no vas a poder hacer nada ¿Verdad? Sí, bueno Puedes reventar a este ahí Nope Ahora tú no puedes hacer nada ¿Qué nos quedan? ¿Dos turnos? Vale Reventamos a la cacharra esta Y... Tu nueva gana Y total ¿Puedo hacer así? No Destruí un edificio Me olvido Al final El hecho de estar tan apretados Para las minas de yelo Ha ido muy bien ¡Qué gamberro! ¿Ya está? ¿Solo eso? ¿Eso es todo? Morite Morite Y... Tú me das igual Otra cosa Ahí digo La araña no se va Se queda ahí ¡Clin, clin, clin, clin! ¡Yeah! Bueno, oye, mira Tenemos dos núcleos De reactor Que van a ir Para subir el daño de esto Y ya está Le quito un uso Se espía en cualquier parte Del mapa Y decían No sé, no hay amigos Allacentes A la siguiente se lo pondré ¡Qué gamberro es uno de estos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es un tonto de esos Es que da igual O sea, da igual Cual vos salga Yo siempre digo ¡Qué asco! Da igual cual salga Qué bien Jolín, que me lo van a matar ya ¡Ay, no! ¿Quién va el primero? ¡Uh, vas tú primero! ¡Ojo! Al loro, eh Sí Al loro Me como dos Pero bueno No te puedo mojar Tengo que ir a matarle Qué hago contigo Se curan Obviamente también Madre de Dios Bueno Bueno, ya no llego Ya está él Bueno 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 Ay, qué mal Qué mal Si me pongo aquí Para quitar a este De en medio No puedo quitar a este De en medio Tengo que compartir Casillas Bueno, pues ya está Hay que quitar a este De en medio Bastante obvio Me había olvidado Ya vamos a perder Dos Inevitables Es que Inevitables Tío Inevitables Perdemos dos Inevitables No puedo No puedo perder otro No puedo No puedo No puedo perder otro O sea No puedo reventar Al bicho este Pero pierdo otro G20 No me la puedo jugar Ya me la jugó antes Como un tonto Madre del amor Hermoso Tú De verdad Hay una cantidad De enemigos Pero una cantidad De enemigos ¿Qué hago Tío? Este me revienta Otros dos Es que ya no Es que no puedo No puedo hacer nada No llego No hay Físicamente No hay hueco Para meterme Jolín Lo he hecho súper mal Todo esto Y reventarlo Solo me cambia Estoy muerto He perdido He perdido Sí Mira He perdido Me parece De un injusto Tío Esto da igual Al final O sea Da igual Porque este Va a pegar dos Aquí Y no puedo hacer Nada con él Y este Aunque le pegue Y que en vez de Le haga dos Haga uno Es que no estoy Haciendo nada Porque va a pegarle A uno Pues ya está He muerto ya Este rompe uno Y este rompe dos A no ser que uno De los dos Se salve Joder Chaval Virgencita No 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 Tío No 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 ¡Suscríbete! Es que explotan Estoy yo todo el rato Veando que explotan Es que siguen explotando, tío Le van a pegar una aquí Una aquí por la explosión Y otra aquí O sea, estoy a uno al final Y no he matado al Sionico O sea, que todo lo que hemos estado haciendo Ganando este da igual Porque no lo consigo ¡Ay! Me lo han matado a ese Ni me he fijado He tenido muchísima suerte Pero es que no me lo voy a pasar Es que estoy muy mal Es que estoy muy mal Si es que no me voy a comprar energía Me voy a comprar todo el... A no ser que haya algo aquí Mediamente interesante Que no veo yo No Me voy a comprar solo Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro Total Para ponérselo a este Vale Estamos vivos Pero yo que sé ¿A qué precio? No voy a hacer un tren Gracias Que no, que no Que no Es que no No puedo hacer un tren Sale una cantidad de bichos tremenda Y si congelo el de delante Es que ya, ya está Voy a hacer esto Aunque no hago más que sacar energía Explosivos Que bien Es que mira esto O sea, mira la de vida Que tienen Solo por Por cantidad de vida Solo cantidad de daño bruto Tienen una barbaridad Ojo Esto está súper bien Mira O quizá mejor Así Tiro a ese al agua Que era lo que me interesaba Vale Hay que bloquear Vex Dime que fijo Por cierto O sea Yo estaba en streaming Estoy hablando yo como un loco Pero yo que sé Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando solo como un Mastuerzo ¿Hay alguien ahí? Que quiera saludar Quiera decir algo Quiera compartir momentos con nosotros ¿Qué hago contigo? No te puedo congelar No a priori ¿Te puedo empujar dos veces? No, te puedo empujar dos veces Esto es hielo Vale, perfecto Sí que te puedo congelar dos veces Defensa Uh, uh Defensa Uh, uh Ya me estás jodiendo la marrana Ajá Ajá ¡Ay! Se me ha olvidado bloquear a uno ¡Oh! Soy más tonto que... Se me ha olvidado bloquear a un Beck Y mira que he tenido oportunidades Mira que no sabía ni qué hacer con ese Se me ha olvidado bloquear a un Beck Es que me tendría que dar de comer aparte Uy, cómo salvo yo esto Uy, qué mal Uy, qué mal Jolín, chica, al final ¡Oh! Tú vas antes O sea, este lo matas O sea, este no existe Vale O sea, este no existe Y yo diría que ya está Porque tampoco puedo hacer mucho más Este rompe aquí Este se va a morir Y este está todo bloqueado Y este, bueno, como mínimo sacarle de delante Claro, sacarle de delante para que este le mate Porque le da antes Y no me merece la pena girar a este Porque entonces me haría demasiado daño a mí Así que salgo Muy bien ahí Muy bien ahí Se me olvida bloquear a un Beck Es que Dios, me merezco todo lo malo que le pase Si llego a la misión final y la pierdo Me pasaré esta misión En modo fácil Como los cobardes Me lo pasaré en modo fácil yo por mi cuenta Porque es que si no Me va a dar un Televersión ¿Cuál era? Esta es la que se cae en todos lados Ahí, ahí, ahí ¿Dónde me interesa? Ahí, por ejemplo Creo que sí Como mínimo Esto así lo tengo Por aquí metido, ¿sabes? Siempre le tengo Un poco al pie del cañón Qué gandul Qué gandul Qué desgraciado ¿Mato a uno? ¿O qué? ¿O le pego a ese? No, claro Que no le quiero pegar a ese Pero entonces me No me lo descongela Joder Joder, de verdad No me lo descongela Eh, vale No le voy a congelar Para que me libere Ay, tendría que haberle puesto aquí ¿Verdad? Bueno, no Me hubiese matado igual Pero hemos liberado a ese Madre mía Cuánta gente Bueno Me va a poder mover si quiera O sea, o no Creo que no Bueno Vamos a dar De hecho que este señor Está muerto ya O sea, eres No eres No se te puede liberar ya Así que como mínimo Aprovechado que todo el mundo Te tiene mucho odio Voy a congelar a este señor ¿Y a ti cuántos ¿Cuántos te odian? Tres y tres Mira, no te odian Tanto Perdemos al hielo Espero Por goleadas Que madre mía Unos buca que le han hecho Y el otro está uno Y me lo van a atrapar Seguramente Ah, el que me interesa Es aquel Ojo Espérate Mira el plan Y que me saldrá Y que me saldrá bien Como ya Y que me ha salido bien Pero no estoy pidiendo estrellas Ni una O sea, no estoy pidiendo Ni una sola estrella Sí, sí Tú subes Solo que te haga gana Pero Eh, unidad tituladora Bueno Parece, o sea Como mínimo La tituladora está bien Porque aunque haya Madre del amor hermoso Cuánto bicho Espera, no Este hay que meterlo en medio Aquí en medio Madre de Dios Cuánto bicho Que hay que destruir Todas las montañas A ver Esto parece como obvio A lo mejor A lo mejor la destruyo Por otros métodos Ah, vale Sí, pero aquí me puedo mover Ah, pero tampoco Me puedo mover mucho Espera No vamos a A matar a aquel Necesito Pero con el ácido No puedo reventar a nadie ¿Verdad? A uno Puedo reventar a este Y aún así explotará Es que Pfff Si al final Lo que he hecho Es lo mejor Sacrificas Cosas Pero A ver Esto es como Esto es muy evidente Eh Que esta brilla Aquí hay una cosa guay Debajo de esto Hay una cosa guay Hay un Jolín Pues esa no la puedo reventar Ahora Vamos a ver Es que no la puedo destruir Porque tiene una cosa guay debajo Una cosa del lore Hay un héroe secreto ahí debajo Si rompes la montaña Es que no la voy a romper Si rompes la montaña sin destruirla Si le pegas el ácido pues no Si rompes la montaña Pues que no voy a poder Por motivos evidentes Tales como No hay ningún lado donde meter esto Uy, casi se me olvida Confiamos en que alguien puede llegar A destruir A pegar un golpe aquí Algún bicho Porque es que eso me da un héroe tío Yo quiero un héroe Mira esto está súper bien aquí Para reventarles Si, me voy a arriesgar O sea, me voy a arriesgar Lo voy a hacer A poner esto aquí Y hacer así Algo enterrado en esa montaña Lo que no es si ahora tengo que ir O si ya está Pues si acaso me voy a acercar A ver si A lo mejor Supongo que me tendré por encima Nos da un héroe guay Hay como héroes súper chulos El dispositivo se ha activado Vale y que Pero eso que significa ¿Qué significa? Oh Vale pero Como he terminado el turno La cápsula me la quedo ¿Verdad? Si no No serán tan Ganberros de que no Si Cápsula extraña Y aquí va a haber un mega héroe Uh Este mola un montón Bien Un piloto nuevo Ese mola un montonazo Mira por qué Este Tiene solo uno de vida ¿Vale? Solo tiene uno de vida Pero Más o menos Los puntos de me Se lucen a uno Consigue un escudo cada turno Al principio cada turno Este tío gana escudo Está muy chulo Está muy chulo Está muy bien eso Está muy bien Está muy bien Pero fíjate Que te voy a quitar De aquí Porque aquí no interesas Te voy a poner aquí Creo yo Y a ti A ti te voy a poner a este Y a ti te voy a poner a este Para acabar Para acabar lo de saltar Como un loco Joder Y al final Me sobran Me sobran núcleos Vale Esto está bien Su salud es uno Pero Eso es importante Su salud es uno Pero al principio cada turno Gana escudo Pero su salud es uno De 100 de tren No 4 enemigos afectados por ácido Eso puede estar bien Y esto es de energía Vamos a pillar Al menos 2 estrellas más Chicos Que no tengo estrellas Hago daño Ah no Solo a los enemigos Yo que sé Que más da Si es que También uno de daño Es que es muy poquito No vale más que para redondear Un poco Y no sabes A priori Así que no sé Te voy a hacer daño a ti A ti para que me atrapes Porque me vas a atrapar Aquí hago esto Pero me caigo directamente Al ácido No me quiero caer al ácido Mira ves Tiene un escudo Cada turno Pero claro Si le pegan dos golpes Se muere Se lo tiene uno de vida Es una fantasía Está bastante chulo No me he agarrado Uno menos ¡Uy! Que explotó No lo he visto Ahora es que tú No llegas a ningún lado Vamos a hacer así De hecho Podemos hacer así Fíjate La explosión no afecta A nadie Lo cual es ideal No te mato Pues como no te mato Voy a hacer que Voy a hacerte inexistente O mira Mejor Hago inexistente Al que hay aquí abajo ¡Ay! Me carga la cápsula Pues bueno Mira Una cápsula menos No me he fijado Me fijo muy poco Estoy muy O sea No estoy descentrado Pero no sé Me fijo muy poco En cosas que debería fijarme Esto mola ¿Ves? Que al principio Cada turno Se genera una nueva Toma ácido Para tu cuerpo Estás fuera Y nada Ya está Me queda matar A un enemigo Por ácido Ah Qué miedo Pero bueno Es lo que hay Totalmente Uno de vida O sea Le da igual Y... Sí Te voy a congelar Mejor para mí Sí que llegaba Pero igual Otra cosa Pues me falta solo uno Igual, ¿no? Una montaña Que brilla Si lo... Si la... Si lo liberas Me falta uno Es que disponible ya Pero es que no No me puedo poner nada ¡Ay Dios! No ¡Ay Dios! No ¡Ay Dios! No ¡Ay Diosito! No No me hagas esto Diosito No Ya empezamos Por suerte El slime No tiene mucha vida Uh Mira esto Como me gusta ese movimiento Y... Como me gusta este Y tú te das fuera Oye Mira Fíjate Bastante apañado Que ha sido por esto Que está muy bien Uy Te lo vas a... Pero a ver Espérate ¿Eres idiota? Este slime es idiota O sea Me interesa quitarle De en medio O sea Este slime sabe Que... Que se mata de entre ellos Me lo paso mejor Es menos divertido Pero bueno O sea Este slime sabe De hecho Creo que De todas las formas De todo lo que podría haber hecho Creo que lo he hecho muy mal Pero bueno ¡Ay! No puede hablar No es nadie ¡Ah! Sí que le libera Pensaba que se lo iba a comer Sí que le ha liberado Pensaba que se lo comía Lo del escudo está muy bien Fuera broma Pero entonces con esto Debería pasar lo mismo Que me falta un pringue O sea No debería... Vale Me hace cero O sea No me mata Si no me libero No me mata Me falta un pringue Ah mira Ya está El último que he quedado Ah no Vale Así quitamos todos los pringues Bien Creo que he fallado en algo O sea Que creo que no me dan No me dan el... La reputación entera De esta isla O sí He fallado en algo Lo he hecho todo bien Ah fallado Al principio Porque se me ha olvidado Qué poca vergüenza Que tengo De verdad Estoy a comprar un arma Tío Es que si no Me compro esta también Sí ¿Por qué no? Sí Total Me sobra Nos sobra todo Chicos A ver Eso Al final Al final no te podía utilizar La energía esta Fíjate De hecho Espérate Estoy idiota Así que no puedo No puedo ponérmelo todo Espérate un momento A ver Deshacer todo O sea Me puedo comprar uno de los dos O el cohete este A ver El escudo está muy bien Eso O sea Y esto Aquí hace cuatro Y empuja Esto no lo vas a usar O sea Me voy a comprar el cohete Y ya está Luego esto Y dos de estas Si es que por tu Por tu Si es que lo tienes todo ya Que es culpa mía Porque te di muchos reactores antes Y ahora ya no me Pero bueno Yo que sé O sea Es un cohetillo de mierda Solo para apartar Por si no me quiero congelar Pero vaya Que al final Pero sí, sí Vale Pues No sé Gane o pierda No voy a repetirlo Así que Este es el final Para bien o para mal Qué gamberro Es que te vas a hacer Pues mira No Te vas a comer Te vas a morir Aquí no puedo No Pues mira Voy a poner aquí Para que luego Cuando se encierren las piedras Con este Le pueda pegar Y se acabó Porque si no Es que luego Se encierra en piedras Y no le puedo hacer nada No puede hablar Está súper chulo Híjole Ah vale Pero sí Sí que llego ¿Ves? Sí que llego a hacer lo que planeaba Uy No te puedo Bien jugado No te puedo hacer esto Eh Oh Mira Ah no Pero no Vale vale No me ha salido Como esperaba Que quería tirarle Hacia allá Pero vaya que no Vamos a congelarle Sí Esa que saca Más vía tiene Ay no Cómo puedes dar tanto asco Tan pequeño que eres Y el asco que das Tengo que matar a este Si no es que luego Le vamos a ir dejando Habéis visto Como me he dicho una cosa Y me he ignorado A mí mismo completamente Porque no me tengo Ningún respeto Mira he perdido el escudo Pero al principio El turno lo consigo Otra vez Así que es inmune Técnicamente A ese mismo ataque Técnicamente Entre muchas comillas Es inmune Uy que mal posicionado estoy Es que al final Estoy viendo un montón de bicho ¿Ves? Ha aparecido de nuevo La Tú eres el problema Se convertirá en lava Toma No tiene ningún uso eso Mejor así Mejor así La verdad El problema El problema eres tú No me preocupa Porque me va a descongelar El propio mío Al final Ese va a ser buenísimo Al final Es un bendito Uy no Espera ¿Puedo reventar esto? Sí, mejor Mejor reviento eso Y ganamos el escudo Es que está súper bien Todo el mundo Todo el mundo Se puede defender De este ataque Está muy bien Cada turno Todo el mundo Se defiende De este ataque Ajá 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 Él es tonto Lo primero son los Ah bueno Lo primero es el efecto El tentáculo De fantasía Pero luego vienen Los efectos ambientales Adiós Nada Lo importante es No perder No perder nada Asegurarte De tener La máxima energía posible Y luego Allá Final 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 del juego Pues debería ganar En principio No debería morir Si no pasa algo Si no me equivoco Si no me equivoco Me puedo equivocar Si no me equivoco Y no cometo ningún error Absurdamente Tonto No debería equivocar No debería perder Una de estas Ay mira Al aparecer le ha hecho daño Que da igual Se va a aplastar O sea Eso no vale para nada Este siempre Este bicho siempre es una broma Para la bomba Ay Dios Pobrecito No puedo hablar No tiene ningún sentido No puedo hablar No puedo hablar Ah Gambe roto Nadie llega a este ¿Verdad? No 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 llega No le puedo pegar Porque le giro el orden Y entonces me fastidia Vas a hacer Jolín No me gusta reiniciar tan pronto Pero es que lo podría haber hecho Mucho mejor ¿O no? Sí Sí Lo podemos hacer mejor Solamente haciéndolo así Solamente haciéndolo así Ya está mejor Pierdo aquí Pero he liberado a este Lo he dicho Pierdo estos dos Pero he liberado a este Es importante que este Este bicho esté liberado siempre Porque ahora Hay una que literalmente Hace que todas Todas las casillas Donde están los personajes Van a recibir un Un golpe Entonces O sea Un golpe letal Entonces es importante que Ninguno de estos esté ¿Ves? Esto digo Si ahora mismo estuviese congelado Uf Qué mal Uf Qué mal Uf Qué mal Uf Ay no llegas a nadie Pobre palurdo Lo puedo meter a esta Mucho daño Ay que se muere Ah que la casilla se va a convertir en lava A esta Casi que mejor Tira para allá ¿No? Y congelamos a Aquella de allí Bueno la congelo Bueno Empujarle Va a liberar a aquella de allí Total No puede pasar dos veces Uy la batería Tú te vas a mover aquí Y me vas a atacar aquí Lo cual me fastidia mucho Ay no La bomba Ojo Echaba así Ojo Y liberamos Yeah Nice Matamos a esta Si Casi que si Y esto un poco De nada Mira aquí A ti que casi que te va a empujar Solo porque como ya he ganado Entre muchas comillas Me va a quedar al azulillo este No sé Me mola un montonazo El planteamiento está super chulo Cuidado con la bomba Venga No nos despistemos Último turno Se regenera Hace algún ruido O algo Vale Tú no nos importas Tú haces aquí Tres No me gusta Tú no nos importas Tú molestas Tú molestas Tú molestas Ay jolé No llego Sí A este Tiene esto Creo Que he ganado Muy mal tendría que darse todo Muy mal tendría que haber calculado Para no Para morir ahora A que la salvo Resistido Pues ya está Terminamos aquí Este Esta partideja Este directete Vale Ay que ha dicho nuestro amigo Probablemente nada Dice al final Uy como brilla Victoria total Ya tengo todos los Una victoria con cada escuadrón Yeah ¿Qué nos queda entonces? Pues unos cuantos escuadrones Unas cuantas runs Para poder decir Que he terminado esto ¿Cómo se llama este bicho? Gana La mitad La mitad de la población Más o menos Eh Mafan Me voy a quedar con él Me hace Me hace mucha gracia Vale Pues Le compramos Uf no lo vamos a comprar Vamos a comprarlo cuando Cuando toque Vale pues nos quedan los mechs de riesgo Eh Estos dos No sé si los voy a hacer Probablemente me aburre y no lo haga Y haremos la secret de escuadrón Así que nos queda enter En principio dos episodios Vale pues A ver quién hay por aquí Para hacerle una raid ¿Quién está haciendo? Maleira Sí Vamos a hacerle raid a Maleira Machín Que Que sepa que existimos Que dos raids en el mismo día ¿Cómo estará el tío? Iniciando la raid Muy bien pues Lo he dicho Muchas gracias Un saludo a todos Y hasta la próxima Nos vemos Adiosito